Pertenezco al Instituto Politécnico Nacional desde hace 33 años. Creo que es una gran institución que a sus 84 años de su fundación se han formado técnicos profesionales e ingenieros en áreas especializadas. El IPN es una institución pública educativa considerada de las más importantes en el país. Es una institución educativa reconocida a nivel nacional e internacional. Para mí el IPN es mi vida, es mi alegría, es mi felicidad. Porque ahí tuve la oportunidad de estudiar mi vocacional, en la vocacional número 3. Estudié en ECIME Zacatenco. Ahora puedo dar clases en el CECID número 5. El IPN es una institución de vanguardia. Impulsamos el amor al deporte, a la ciencia, a la cultura, a la investigación. En la investigación y el desarrollo tecnológico innovando permanentemente. Representa un sinónimo de calidad educativa, vanguardia, innovación, emprendimiento. A desarrollarse como técnicos y profesionistas en las áreas médico-biológicas, físico-matemáticas y ciencias sociales y administrativas. Fundamentalmente en la ciencia y la tecnología. Contribuyendo con la sociedad basada en las buenas relaciones y de esa manera construir un legado para las generaciones venideras. Para contribuir al bienestar de nuestro país, de nuestra nación. Y de lo que da y entrega el instituto no solo para México, para el mundo. Por eso es que yo me siento orgullosa de ser politécnica. Mis dos hijas también pertenecen al instituto y terminaron su carrera dentro de él. Significa y ha significado el desarrollarme como docente. Uno de mis hijos que está aquí conmigo está estudiando en el politécnico. Realmente me genera satisfacción, bienestar, me siento feliz. Y permanecer en una de las mejores instituciones de enseñanza a nivel nacional e internacional. La técnica al servicio de la patria.